¡Hola amigos del canal Random! Hoy os traemos una película con muy buenos gráficos y con muchos teraflops. Si ya la visteis sabréis por qué digo esto. Hoy hablaremos de... Pesadilla final, la muerte de Freddy. O pesadilla en el Street 6. ¡Dentro vídeo! La película comienza con una introducción en la que nos cuentan que todos los adolescentes han muerto y solamente queda uno, que es el que está intentando escapar en este avión. Está claro que se trata de otra pesadilla, pero no por eso le vamos a perdonar los errores. Así que empecemos con este del reposacabezas. O este otro donde la señora ya no lleva gafas puestas, pero vuelven a aparecer. Del avión pasamos a la habitación del chaval, donde vemos que cae y aterriza en nuestra querida calle Elm. No sé cuántas veces se habrán repetido esta toma, o si el tío este tiene algo en contra de lavarse los pies. El caso es que explotan las ventanas, porque sí. Aunque tranquilos, porque parece que se reparan solas. Una vez en Elm Street, el chico huye y empieza a rodar y rodar y rodar. Así hasta pasados 45 segundos. Aunque vemos que es un tramposo, porque salta para seguir rodando. Freddy lleva en autobús al chaval y lo deja fuera de Spring Boot, para que le busque más víctimas con las que divertirse. Aunque el chico tiene las manos sobre el cristal del autobús, el otro toma las usa para agarrarse del parabrisas. Y vuelta a empezar. Hasta Freddy se sorprende. El pisasuelos este, tras salir disparado y estar cayendo de espaldas, vemos que se convierte momentáneamente en gato, cayendo de pie, y casualmente se da en la cabeza con la única piedra que hay. ¡Eh! ¡Que por poco se me olvida! ¡La matrícula y pegatinas del autobús han desaparecido! ¡Cutres! El chico despierta y encuentra en sus bolsillos un puñado de dólares y un artículo que habla de la desaparición de la mujer de Freddy Krueger. El chaval termina en una especie de albergue, y ahora resulta que tiene amnesia. ¿Y desde cuándo Freddy Krueger tiene mujer? ¡Esto es nuevo! Pero ya va siendo hora de que veamos una... ¡CADENA DE ERRORORES! El psicólogo se quita las gafas, pero vemos que no las tenía puestas. Le entra hambre y se come una patatina, que debe ser mágica porque antes no estaba. Además aparecen de nuevo sus gafas y un cuaderno. Maggie le da unas gafas 3D como las mías, pero vemos que no tenía nada en las manos. Maggie habla con el joven amnésico y se da cuenta que ha soñado lo mismo que ella, así que decide llevarlo al lugar que aparece en sus sueños para ver si recuerda quién es. Así que, mientras se ponen a hablar del tiempo, pasa un señor con gafas tras ellos, pero al cambio de plano se ha hecho invisible. Una vez que llegan a Spring Boot, el chaval se queda dormido, y al ver a la niña gira el volante de la furgoneta descubriendo así a 3 chicos que estaban escondidos para escapar del albergue. Y hablando de la furgoneta, veamos cuántas diferencias sois capaces de encontrar. ¡Música de Tetris! ¡Dejadnos en comentarios cuántas diferencias habéis encontrado! Parece que todos los habitantes de Spring Boot están locos y descubren que Freddy tenía un hijo al que metieron en un orfanato. Pues lo del hijo también es nuevo. En fin, los chicos se querían escapar e intentan regresar con la furgoneta. Pero, ¿por qué volver al albergue? ¿No queríais fugaros? Bah, da igual. No consiguen salir de allí y se meten en la casa de Elm Street. ¿Qué pasa? ¿Acaso esta ciudad está encantada? ¿No se supone que estas cosas solamente pasan en sueños? Es que en cada nueva película nos cambiais las reglas, basta ya. Pero no os perdáis los recortes de periódico. El titular dice una cosa, pero el texto de la noticia no tiene nada que ver. Habla de un partido de los yankees. Es que no me lo creo, tío. ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Carlos tiene sueño y se acuesta en la primera cama que ve. Así que comienza su particular pesadilla. Ojo a este error que es para darle una buena colleja al director. Carlos pasa delante de esta habitación y sigue caminando para entrar en la misma habitación que había dejado atrás. Y no, amigo Hatter, no estaba soñando, sino que buscaba un lugar donde dormir. En esta película Freddy tiene ganas de divertirse y le da a Carlos un audífono con el que cualquier sonido se magnifica tanto que finalmente le estalla la cabeza. Freddy le saca el cerumen a Carlos, pero intenta impedirlo con las dos manos. Al cambio de plano lo hace solo con una. Freddy lanza a Carlos contra un muro, pero en realidad salta él solo porque quiere chocarse. Además vemos que el muro se rompe antes de que lo toque. Con el audífono el sonido de un alfiler puede hacerle mucho daño a Carlos, pero el ruido que hace su cuerpo cayendo no le afecta, ¡qué raro! Tres iba a buscar a Carlos y se lleva el audífono con su mano izquierda, pero cambia el plano y lo tiene en la mano derecha. El audífono estaba en la mesa, pero cuando Carlos dormía lo tenía puesto, no tiene sentido. Spencer es el siguiente que conoce a Freddy a pesar de que Carlos le advierte que no se quede dormido. Si no estaba dormido, ¿cómo es posible que vea a Carlos dentro de la televisión? ¿O es que se ha fumado un porrino mágico? Spencer está dentro de un videojuego bajo el control de Freddy, que presume de gráficos. Mientras Freddy juega, tiene los dos pies sobre la mesa a la izquierda del televisor, pero ahora solo hay un pie y está a la derecha de la tele. Aunque hay muchos más errores. ¡A buscarlos todos! ¡Música de Tetris! ¡Otra vez! ¿Alguien se dio cuenta del cable del mando? ¡Dejad en comentarios cuántos errores visteis! El amnésico le pide a Tracy que le deje sin sentido para poder entrar en el sueño de Spencer y ayudarle. Segundos más tarde, la chica entra también gracias a la meditación. Pero a ver, ¿no se suponía que lo de entrar en los sueños de otros era gracias a un poder especial? Tracy consigue arrebatarle el mando a Freddy y arranca el cable que está conectado a la televisión. Pero vemos una muñeca y un par de tubos de metal que no están. Freddy lanza a Spencer por las escaleras y cae al abismo. ¡Pero cómo ha salido un bujero delante de Maggie! ¡Ella no está dentro del sueño! ¡Y Freddy bate su propio récord de puntos! Maggie despierta a Tracy y como John sigue dormido se lo llevan de allí y huyen en la furgoneta. Eh, hola, ¿no se os olvida alguien? Y Carlos, ¿habéis dado por hecho que ya está muerto? Durante la huida, John sigue soñando y Freddy le revela que lo ha usado para llegar hasta su hija, así que lo mata. Aquí podemos ver claramente el cable que usan para bajar a Freddy, si es que no se molestan en disimular, macho. Al morir John, Freddy absorbe su alma y el cuerpo desaparece. Pero ¿cómo es que ahora absorbe los cuerpos? ¿Y cómo consigue meterse en el de su hija? Freddy le cuenta a su hija que como se la llevaron, él se vengó matando a todos los niños del pueblo y que gracias a ella podrá seguir matando en otros lugares. La hija descubrió el guante con cuchillas, es decir, ya mataba niños desde hace tiempo. Así que la historia de que mató a los niños por venganza acaba de desmoronarse. Y si ya se vengó, ¿por qué seguir matando? ¿Y por qué no ir a por los padres si fueron ellos quienes te quitaron a tu hija y te quemaron? ¡Le estás mintiendo a la chilindrina! Ahora el que sueña con Freddy es el psicólogo, el cual consigue arrancarle un trozo de ropa y se despierta gracias a la alarma de su reloj. Freddy siempre se mete en los sueños de los adolescentes. ¿Por qué ahora se mete en el de un adulto? ¿Y por qué le cuenta que su poder se lo dieron los amos de los sueños? ¡Es que se lo ha contado al único que sabe quiénes son! ¡Ahora sabrán cómo matarte alma de cántaro! El plan es que Maggie se quede dormida y entre en el cerebro de Freddy, para luego agarrarlo y traerlo al mundo real. El psicólogo le da unas gafas 3D, porque en el sueño pueden ser lo que ella quiera, y gracias a eso entra en sus recuerdos, pues porque sí. Donde vemos un padre que no sabíamos que existía, y cómo lo queman dentro de una casa en lugar del sitio aquel lleno de calderas del que hablan en la primera película. Y fijaos que antes de que caiga el cóctel molotov, la mesa ya está llena de gasolina para que arda. Maggie consigue atrapar a Freddy, pero cuando despierta no está allí, así que tras buscar armas lo encuentra. Aquí tenemos el mayor cliché, el mayor tópico del cine de terror. Como hay que encontrarlo, ¡vamos a separarnos! Vamos a ver, ¿por qué os separáis habiendo un loco asesino del más allá suelto? ¿Por qué? ¿Queréis ponérselo más fácil o qué? Maggie le quita el guante a su padre. Pero ¿por qué está en el techo si se supone que es el mundo real y no tiene poderes? ¿Y cómo es que ahora tiene el sombrero cuando lo trajo a este mundo sin él? Al final, Maggie hace explotar a su padre y mata a Freddy. ¡FIN! ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? El tuerto. Y este es el motivo por el que no hay que tomar drogas, chavales. ¿Veis? Tenéis que usar unas gafas 3D como las mías. Así estaréis protegidos si tenéis pesadillas. Esto es así. Pero bueno, ahora me queda una duda. ¿Qué fue lo que pasó con los personajes de la quinta película? ¿Con el niño o con la chica? ¿Qué pasó con ellos? Nada, los han ignorado como si nunca hubieran existido. Y no me digáis nada de la muerte de Freddy porque siguieron haciendo películas después. Es más, Freddy muere en todas y en todas revive. En fin, bueno, tenemos más partes, por supuesto. Que no os quepa duda y terminaremos la saga como Dios manda. Y ahora vuestra opinión. ¿Creéis que este juego, el juego de Freddy Krueger, tiene más Teraflops que las consolas actuales? Dejad vuestra opinión en los comentarios. Es muy importante. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y si no conocéis el canal, suscríbete ahora. Que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!